En este vídeo te mostraremos cómo personalizar los accesos directos en tu reloj inteligente de la serie Instinct Crossover. Esto incluye los controles y botones de acceso rápido. En primer lugar, hablaremos de los controles, pero puedes usar la línea de tiempo para avanzar hasta la sección de botones de acceso rápido. Los controles te permiten acceder rápidamente a muchas funciones usadas habitualmente, como el ahorro de energía o el monedero de Garmin Pay, entre otros. Para acceder al menú de controles, mantén pulsado el botón Light. Ten en cuenta que las manecillas del reloj se apartarán para dejar espacio para ver las selecciones del menú. Aquí puedes ver todos los controles predeterminados. Puedes usar los botones Arriba y Abajo para desplazarte por las opciones. Para añadir un nuevo control, mantén pulsado el botón Arriba para abrir el menú. Ahora selecciona Añadir controles. Todos los controles adicionales estarán disponibles para elegir. Cuando encuentres el control que deseas añadir, pulsa el botón GPS. En este vídeo añadiremos Amanecer-Anochecer. Una vez seleccionado, puedes seguir desplazándote por los controles disponibles para añadirlos al menú. Para terminar de añadir los controles, pulsa el botón Atrás hasta volver al menú de controles. Los nuevos controles se añadirán al final de la lista en el sentido de las agujas del reloj. Para abrir o activar el control, pulsa el botón GPS. Cuando termines, puedes pulsar el botón Atrás para volver al menú de controles. Además, podemos cambiar el orden de la lista de controles o borrar controles usados. Para cambiar el orden de la lista, mantén pulsado el botón Menú para abrir la configuración. Desplázate hacia abajo y selecciona Reordenar controles. Localiza el control que quieras mover y pulsa el botón GPS para seleccionarlo. Ahora, la imagen incluirá flechas hacia arriba y hacia abajo. Solo tienes que pulsar los botones arriba y abajo para mover la posición de los controles en la lista. Cuando encuentres la ubicación deseada para el control, pulsa el botón GPS para confirmar su nueva ubicación. Repite este proceso para mover todos los controles de este menú. Cuando termines, pulsa el botón Atrás para volver al menú. Ahora, si quieres borrar un control, solo tienes que desplazarte hacia abajo y seleccionar Borrar controles. Encuentra el control que quieras borrar en el menú de controles. Pulsa el botón GPS para borrar el control. Puedes repetir este proceso para borrar otros controles. Para salir del menú, pulsa el botón Atrás hasta volver al menú. Ahora hablaremos de los botones de acceso rápido. Estos te permiten acceder rápidamente a la configuración o las funciones que más utilices pulsando una determinada combinación de botones. El botón de acceso rápido a la linterna resulta útil para las acampadas. Durante la noche, podemos mantener pulsados rápidamente dos botones para abrir una linterna. Para empezar a personalizar los botones de acceso rápido, mantén pulsado el botón Menú. Ten en cuenta que las manecillas del reloj se apartarán para dejar espacio para ver las selecciones del menú. Utilizando los botones arriba y abajo para desplazarte, busca Sistema y pulsa el botón GPS. Ahora desplázate hacia abajo y selecciona Botones de acceso rápido. Aquí verás varias combinaciones de botones disponibles. Algunas están predeterminadas para acceder rápidamente a las funciones principales del reloj, como los controles ABC y SET. En este vídeo seleccionaremos GPS más arriba, pero el proceso será el mismo para el resto de las combinaciones de botones. Una vez seleccionado, desplázate por las opciones de botones de acceso rápido disponibles. Seleccionaremos Linterna. Ahora puedes seguir configurando otros botones de acceso rápido o pulsar el botón Atrás para volver a la pantalla principal del reloj. Para acceder al botón de acceso rápido, mantén pulsada la combinación de botones. Para salir, pulsa el botón Atrás. Eso es todo. Los controles y botones de acceso rápido del Instinct Crossover de Garmin ya están personalizados. Para aprender más sobre tu reloj de aventura, por favor visita support.garmin.com. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!